Música La meta que hoy tenemos es vender más de 2 millones de tickets únete y eso quiere decir que deberíamos de recaudar 40 millones de quetzales pero recordemos que hoy solo atendemos a la mitad de los niños con cáncer en el país necesitamos llegar a la otra mitad y es por eso tan importante que podamos adquirir nuestro ticket únete así que la invitación está hecha, 20 quetzales el ticket y esperamos que todos los guatemaltecos puedan ver una sonrisa al comprar su ticket únete Música